Hola, hola, mi queridísimo Libra. Te doy la bienvenida a tu horóscopo para el año 2021. Vamos a ver qué te depara el 2021. Quiero que te relajes, que no cruces ni brazos ni piernas para que la energía pueda fluir entre nosotros. Vamos a ver, mi querido Libra, que viene para ti. Recuerda que esta lectura rige para Libra Ascendente y Solar y que es una lectura general. Si quieres una lectura privada, puedes solicitarlo a través de mi página web. Aquí tienes mi página y mi email. Y puedes también pasarte por los tarot en vivo y en directo en YouTube. Vamos a ver, mi querido Libra, que viene para ti para este 2021. Vamos a ver, Libra. Nos marca un nuevo comienzo y un comienzo para empezar a emprender aquello que realmente quieres y deseas. Nos dice el tarot que te lances hacia esos proyectos que vienes ya pensando desde hace bastante tiempo, que no luches en contra de tu destino y que te dejes fluir. Yo veo que va a ser un año donde o te lanzas aquello que quieres hacer o esa oportunidad o esas oportunidades no llegan más. Aquí nos marca un poco de liberarte de esos prejuicios, de lanzarte un poquito y confiar en el universo y sobre todo de dejar atrás aquellos miedos o aquellas incertidumbres o tensiones que te impiden empezar a caminar por tu destino. Veo que Libra te tienes que cuidar mucho a nivel de salud. Veo que puedes tener insomnio o que puedas tener como más estrés del habitual y que esto te pueda pasar factura. Por tanto, cuida tu salud, cuida tu alimentación, cuida tus horas de sueño. Y veo que tienes que cuidarte también de no echar de menos a aquellas personas que salieron de tu vida. Yo veo que aquí pueden entrar de nuevo personas de tu pasado, a tu presente, a nivel amistad, romántico y familiar y que sean personas que puedan impactar demasiado brusco en tu corazón y me marca que vas a tener que dejar ir a aquellas personas que realmente no son para ti. Me estás marcando que tú te puedes enterar de algo que pueda dolerte profundamente, de una persona a la cual quieres y amas y es como una noticia que te va a caer como un jarro de agua fría. Me estás marcando mucho para aquellos Libra que seáis padres, que tengáis hijos quizás más mayores. Veo que te puedes enterar de algo que realmente no te guste y que pueda suponer como un impacto demasiado fuerte para ti. Veo que vas a tener que tomar decisiones, que van a ser decisiones que van a cambiar tu forma de ver las cosas para siempre. Veo que vas a tener que renunciar a algo o a alguna persona porque realmente necesitas ponerte tú primero y poner tu persona en primer lugar y me marca que vas a dejar de quizás sacrificarte tanto por otras personas que realmente no están apreciando lo que tú haces por estas personas. Veo que a nivel, digamos, de entorno vas a tener que tomar estas decisiones y a nivel de hogar siento que sientes que estás atado o atada hacia una persona o hacia un lugar en específico que no te deja avanzar. Veo que una lección de este año 2021 va a ser el dejar libre o dejar que las personas de tu entorno hagan un poco lo que quieran porque es parte de su aprendizaje y velar por tu felicidad. Es un año que va a ser doloroso en este sentido de tener que renunciar a personas que amas porque en cierta manera tú los quieres y quieres lo mejor para ellos pero es como que necesitas que estas personas vuelen libre. A nivel de trabajo vienen nuevos comienzos, vienen que te puedan llamar de algún trabajo en el cual ya trabajaste anteriormente. o un trabajo que ya hayas hecho, te hayas desenvuelto con anterioridad. Y veo que a nivel de trabajo y laboral sí te veo bastante bien pero sí que es cierto que necesitas como confiar en el universo y si tú quieres emprender algún tipo de proyecto que te lances con los ojos cerrados porque se van a abrir las puertas del universo para ti. A nivel emocional veo que, bueno, aquellas personas que estéis en relación podéis pasar una crisis muy fuerte y te sientas como atado, oprimido u oprimida por esa persona y que en cierta manera o en cierto momento se dé la posibilidad de soltar esa relación porque me marca que vas a sufrir algún tipo de traición a nivel emocional. Para aquellas personas que estéis solteras me marcan personas que entran y salen de vuestra vida. No veo que vaya a haber ninguna, digamos, relación estable o al menos no se ve así proyectado en el 2021. Veo que Libra va a estar más bien conociendo a unos, a otros, viendo con qué personas congenian, con quién personas no porque veo que Libra no se va a querer atar a una relación tóxica o a una relación oprimida u opresiva. Yo veo que Libra está buscando esa libertad y esa felicidad. A pesar de que Libra tengas que tomar decisiones que puedan suponer que tu corazoncito se rompa, veo que va a llegar un momento de gran felicidad y un momento donde vas a volcar tu energía en ti. Libra, tú eres un signo que piensa en los demás, que se entrega a los demás, un signo que prefiere que los demás estén a gusto y sacrificar tu propia felicidad. Pero en este año 2021 te van a enseñar de que tú tienes que valorarte, tienes que amarte y que en muchas ocasiones tienes que ponerte primero o primera para buscar tu propia felicidad. Veo que va a llegar mucha abundancia para ti a nivel de dinero, a nivel económico. Me estás marcando también que vas a recibir noticias de personas que perdiste el contacto y que amas profundamente. Y veo que es un momento también de reconectar con tu familia o de aclarar ciertos temas familiares que son como secretos a voces, pero que no se quieren tocar esos temas. Me marca que hay que aclarar situaciones en la familia, en tus relaciones, que todo el mundo está viendo pero que nadie quiera hablar de ello. Es un momento para reconciliar e integrar todo esto. Quiero sacarte una carta de los ángeles de los cristales para ver cuál va a ser tu amuleto de la suerte durante este 2021, Libra. Vamos a ver. Si te está gustando esta lectura, por favor, comparte, sígueme, deja tu like y deja tu comentario. Nos marca la carta del cuarzo ahumado. Eliminar la negatividad. Liberarte de la negatividad de tu interior y de la que te rodea. Fíjate un poquito lo que veníamos hablando, ¿no? Liberarte, soltar aquello que no te sirve, sacar de tu vida a aquellas personas que realmente no te están aportando esa felicidad y empezar a pensar en ti. El cuarzo ahumado va a ser tu amuleto para este 2021. Espero que te haya gustado esta lectura. Te mando un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!